Ahora vamos a hacer un rico arroz, ya precalenté la olla, le puse 3 cucharadas de aceite vegetal Esta es una copa de arroz y lo que vamos a hacer es dorarlo un poco Ya luego que empiecen a dorar el arroz, no se despeguen de la olla porque se les puede quemar rápido Entonces lo que vamos a hacer es que aquí vamos a estarle maneando por unos 2-3 minutos Ya tenemos el jitomate, la cebolla y el ajo que le vamos a ponerle, ya lo tenemos molido Ya pasaron como unos 4-5 minutos y ya el arroz está bien doradito como lo queremos Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar 2 jitomates que molimos aquí, un cuartito de cebolla y un ajo En una copa de agua Esa es la otra copa de agua Sal al tanteo Una cuchara así más o menos de consomé de pollo Entonces algo muy importante es de que esto si lo vamos a dejar que hierva rompa el hervor Como en unos 3 minutos, ya pasaron como unos 3 minutos, ya rompió el hervor parejo Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar, como les he comentado, a lo más bajo de la estuja Lo vamos a tapar por 20 minutos Lo vamos a dejar reposar por 20 minutos Después le apagamos y lo vamos a dejar reposar tapado por otros 5 minutos Ya pasaron 20 y 5 minutos De que estuvimos cociendo el arroz 20 para que se terminara de cocer 5 para que reposara Y esto es como se ve Está super delicioso Ahorita que se enfríe Lo vamos a dejar aquí también unos 7 minutos Destapado Para que Se enfríe Y no se nos pegue Pero miren nada más Esto es lo que vamos Con esto vamos a acompañar unas Unas rajitas de chile poblano que hicimos